Bueno, durante esta presentación nos vamos a enfocar en los siguientes aspectos. Vamos a hablar principalmente de estrategias de manejo enfocadas únicamente al control genético, o sea, al mejoramiento. Obviamente, para entender todo lo que está relacionado al control genético o al mejoramiento del banano, tenemos que hablar un poco de la diversidad, de la biología de la planta, un poquito de la domesticación. Vamos a retomar algo de Fusarium y hablar finalmente del mejoramiento y de lo que se está haciendo. Cuando nosotros hablamos de banano, en general, lo primero que se viene a nuestra mente es esta imagen, ¿cierto? El banano tipo Cavendish de exportación, el que se encuentra en todos los supermercados alrededor del mundo y el que es utilizado en general, estoy hablando no solo en Latinoamérica, pero en otros lugares del mundo se conoce como el banano postre o dessert banana en inglés porque es utilizado para platos dulces. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Cavendish o del banano dulce, tenemos que entender que el Cavendish en realidad es un subgrupo de cultivares. Dentro de él, y dependiendo del lugar, los van a llamar de diferente manera. Que son básicamente clones que difieren unos de otros en pequeñas diferencias, más que todo fenotípicas, o sea, lo que se observa, sea el tamaño, sean altos o sean enanos. Acá por lo menos en Europa, en Estados Unidos y en otros países del mundo, en otros lugares del mundo, no importa el sticker que ustedes observen en el banano, en el supermercado, hablamos de clones. ¿Qué quiere decir eso? Que genéticamente son idénticos. Pero para todos nosotros, el banano y el plátano, esta es otra cosa que quiero poner aquí, hacer un break. Cuando hablamos de banano, estamos hablando de toda la diversidad de las musasias, ya que la palabra en inglés banana incluye también lo que se conoce como el banano de cocina o de, el banano de cocina y el banano de mesa. Entonces, cuando hable de banano, estoy hablando de toda la diversidad existente dentro del género musa. Bueno, en este caso, nosotros en Colombia conocemos el banano de cocina como plátano. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo en Perú, el plátano es el banano dulce. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, hablamos de que el banano no solamente es el cavendish. Para nosotros, el banano o el plátano es parte de nuestra dieta diaria, ¿cierto? Es parte de nuestra idiosincrasia. Nosotros comemos plátano casi todos los días. Entonces, es algo muy importante. Y lo menciono porque la raza 4 tropical no solamente amenaza el cultivo de cavendish, también amenaza el resto de la diversidad que existe en banano. En muchas culturas, casi todas las partes de la planta se utilizan. No se desperdicia. Se utilizan las raíces, se utiliza el cormo, se utiliza el pseudotallo. Incluso, la forma como el fruto es utilizado en otras culturas es completamente distinto. Nosotros lo consumimos cocido o en fresco, pero en muchos otros lugares existen, de hecho, tipos de banano o de plátano que se utilizan para producir, por ejemplo, cerveza, que ustedes observan aquí. Entonces, es bien importante para cada cultura. La diversidad de banano, a pesar de lo que nosotros conocemos, es muy grande. Se habla de que existen más de mil variedades, incluyendo materiales triploides, que son los tipo cavendish, por ejemplo. Materiales diploides, que son los que se conocen como cultivares tradicionales. Una cantidad de híbridos que han sido generados por humanos y también en programas de mejoramiento genético. Y además de eso, existen muchas accesiones silvestres, que son extremadamente importantes. Aquí les voy a mostrar unas fotos que colecté de internet. Estos, por ejemplo, son los diploides. Alguna muestra de la diversidad que existe en banano. Los diploides contienen dos copias del genoma. Y, como pueden ver, no son tan bonitos como el racimo del cavendish. Son materiales que no han sido mejorados o que su domesticación no ha sido completada. Entonces, ustedes pueden ver que existe una gran diversidad en cuanto a color, sabor, texturas, apariencia. Si comparamos con materiales triploides, los cuales tienen tres copias del genoma, lo cual los hace también estériles para fines de mejoramiento genético. Pero, como ustedes pueden observar en estas fotografías, son de apariencia muy bella, muy completos, altamente productivos. Y lo más importante para el consumidor es que no tienen semillas. Entonces, obviamente estos son muy importantes. Dentro de este grupo, aquí les estoy mostrando simplemente una probadita de la diversidad de especies silvestres que existe en el centro de origen del banano, el cual es el sudeste asiático, específicamente Filipinas. Como pueden observar, hay una diversidad grandísima aquí en forma, en sabor. Sin embargo, estos no son comestibles. O sea, algunas personas los consumen, pero siempre estoy hablando en términos muy generales. No se consumen principalmente por eso, porque están llenos de semillas. O sea, no son importantes desde el punto de vista económico, pero son importantísimos desde el punto de vista de mejoramiento genético. Porque este grupo de cultivares contiene, perdón, de materiales contienen genes de importancia. Puede ser resistencia, por ejemplo, un color, puede ser productividad, como en este caso. Todos estos tipos de genes están aquí en este reservorio que se encuentra en las selvas de estas regiones. Pero también, afortunadamente para los mejoradores, también existen en colecciones, en bancos de germoplasma, que están en cultivos de tejido. El banano, perdón, el banano como tal, pertenece al orden cingiberales. Esto quiere decir que el banano está más cerca, por ejemplo, del jengibre, de las heliconias, del arroz incluso, que de otros cultivos genéticamente. Los bananos pertenecen a la familia de las musáceas. Dentro de las musáceas hay tres géneros de importancia, el cual es musa, en sete y musela. Se podría decir que la mayoría de las bananas comestibles están en este género, en el género musa. Por muchos años se ha tratado como de clasificar la diversidad del banano. Como ustedes pueden observar aquí, es muy diverso, es distinto entre los diferentes genotipos. Entonces, por muchos años se ha tratado de clasificar, de encontrar la mejor forma de clasificar el banano en la parte taxonómica. Desde hace muchos años se hablan de secciones que se basan básicamente en el número de cromosomas. Es así como tenemos, por ejemplo, la sección astralimusa, calimusa, eumusa y rhodoclamis. Recientemente se ha tratado de simplificar esto y un taxónomo muy famoso ha tratado de compilar y mezclar estas dos, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos musa y calimusa solamente. Pero esto, si ustedes buscan en literatura, hay mucha gente que no acepta estos cambios. Especialmente los mejoradores no aceptan que sean solo dos secciones y prefieren mantener las cuatro secciones. Dentro de estas secciones, lo más importante es que recordemos que la mayoría, el 99% de todo el banano comestible, proviene de dos especies silvestres. Musa acuminata, que nos va a proveer el genoma A, y musa valviciana, que nos va a brindar el genoma B. La combinación de estas y la selección domesticación ha llevado a que tengamos esa diversidad de bananos existentes. Básicamente, existen dos puntos en la historia de la domesticación que hicieron posible que frutos, como los que ustedes observan arriba, llenos de semillas, se convirtieran en lo que nosotros podemos consumir actualmente. Estoy hablando de muchísimos años, estoy hablando de 7000 años de historia, en donde se generaron unas hibridaciones o unos cruzamientos iniciales entre muchas especies acuminata entre sí, acuminata con acuminata, pero también acuminata con valviciana. Y entonces, cuando les hablo del genoma, que es bien importante que lo recuerden para los temas que vienen de mejoramiento genético, es por eso que cuando hablamos de un Cavendish, por ejemplo, hablamos de un triploide que contiene tres genomas A. ¿Qué quiere decir esta A? Que los genomas aquí provienen de subespecies o de especies de musa acuminata. Mientras que el B va a proporcionar las combinaciones de otro tipo, por ejemplo, ABB, AB, ABB, y todas las combinaciones posibles. Es aceptado en el mundo del banano decir que el genoma A nos va a proveer el dulzor del banano, mientras que el genoma B va a aportar la acidez y sobre todo, ¿cómo se dice eso? Como el almidón, el almidón starchy, el contenido de almidón en el fruto, que lo hace como, por ejemplo, la diferencia entre el banano y el plátano. Como ya lo mencioné, la historia del banano es muy vieja. Es posiblemente uno de los cultivos que se han cultivado desde muchísimos años atrás y se pasó de especies silvestres a lo que se conoce como cultwilds, que significa como cultivares, pero que todavía son un poco silvestres, que no están completamente domesticados, que tienen semillas. Y de ahí, con todos esos cruzamientos específicos e intraespecíficos, se fue poco a poco generando lo que tenemos hasta el momento. Los dos eventos que les hablaba anteriormente es el partenocarpi, que es la capacidad de la fruta, de producir frutos sin semillas. Y después los cruzamientos entre especies, lo que generaron, que basado en selección, se produjera lo que nosotros tenemos ahora, que es toda esta diversidad de bananos que genéticamente son muy similares, pero externamente son bien diferentes, como pueden ustedes observar. No es para nadie un secreto que el banano es uno de los cultivos con mayores dividendos, que nos produce bastante dinero anualmente. Aquí estos son datos un poco antiguos, pero tenemos que, por ejemplo, el 100% del Cavendish, de la producción de Cavendish, aproximadamente el 17 al 20% se destina para la exportación. Y de eso, y de la exportación, se encargan unos pocos países, la mayoría ubicados en Latinoamérica. Y de esa cantidad que es exportada, la mitad son producidos por grandes compañías y la otra mitad por pequeños productores. Entonces, cuando se habla de que el mal de Panamá o Fusarium es un problema de las grandes compañías, parcialmente es verdad, pero también afecta bastante a los pequeños productores. Se habla de que el Cavendish es el rey de los frutos, mayormente producido. Esto no me voy a enfocar mucho, porque ya lo vimos en la charla anterior. Ustedes van a recibir las presentaciones que serán compartidas por Red Agrícola después. Pero básicamente lo que sabemos es que existió un cultivar anteriormente que fue prácticamente atacado brutalmente por el mal de Panamá versión 1, raza 1, y que forzó al cambio y a la adaptabilidad de un nuevo cultivar, que es el Cavendish, el cual es resistente a la raza 1. Por muchos años, el Cavendish ha sido resistente a esa raza. Se han sembrado nuevamente cientos de hectáreas, millones de plantas genéticamente idénticas, y esto obviamente ha causado otro tipo de problemas. Entre ellos es la aparición de la nueva raza, conocida como raza 4 tropical, la cual pasó de ser un problema local del sudeste asiático a convertirse realmente en una pandemia global. en donde hemos pasado básicamente de 5 países en el 2012 a más de 20 países con presencia de la enfermedad. Y obviamente amenazando a millones de productores. En la presentación anterior también hablamos un poco del patógeno. Aquí algo muy rápido para recordar. Recuerden que la enfermedad de Panamá es producida por un hongo que se conoce como fusarium. Causa el marchitamiento por fusarium o el mal de Panamá. Se conoce y se ha conocido por muchos años como fusarium o existe por una forma especial cubense. Sin embargo, la taxonomía del hongo ha venido cambiando en los últimos años. Les recomiendo nuevamente que accedan a este artículo en donde se explica de manera más clara los cambios taxonómicos. Generalmente existe, en general, existen 4 razas del patógeno y más de 24 PSYs. Sabemos que infecta, que contamina suelos gracias a que produce este tipo de esporas, las clamidosporas, además de las micro y las macroconidias y que pueden ser muy persistentes en el suelo. Hasta el momento no existe un control y lo que se hace es tratar de manejar la enfermedad. No es posible la erradicación. Se disemina muy fácil. Como ya lo mencioné anteriormente, hay tres vías de diseminación, agua, suelo y material vegetal. Así es como se disemina. Y pues dentro de este rango, ustedes ya se pueden imaginar todas las posibles opciones. Cuando hablamos de suelo, por ejemplo, hablamos de suelo que puede estar adherido a las herramientas, a los vehículos, al calzado de los trabajadores, a los animales, etc. Los síntomas, nuevamente, rápidamente aquí, amarillamiento pronunciado que empieza desde las hojas viejas hacia las hojas jóvenes. Tenemos aquí tres diferentes cultivares de diferentes grupos genéticos. Si pusieron atención, podrán determinar ahora de qué tipo de ancestro han venido estos cultivares. Entonces, tenemos, por ejemplo, un manzano de genoma AAB, dos de acuminata valviciana, plátano popocho, dos de valviciana, y cavendis, que es el triploidec acuminata. Estos son los síntomas externos también. Generalmente se observa, pero no siempre, pero no es la regla. O sea, no debe existir, no existe, perdón, no debe existir esto para confirmar que existe raza 4. Generalmente ocurre, y en otros casos no, que es el rompimiento del pseudotallo, aquí en la base. Síntomas internos, este enrojecimiento de los haces vasculares. Es muy fácil de identificar cuando se corta, pero obviamente cuando se ve externamente, los síntomas pueden ser confundidos con otras enfermedades. Este es el artículo que les mencioné de mi compañera Nani Mariani, de Indonesia. Ella colectó bastantes aislados en el centro de origen del banano y el centro de origen del patógeno, porque los dos se originaron en esa área. O sea, la mayor diversidad, tanto del banano como del hongo, se encuentra en el centro de origen, que es el sudeste asiático, específicamente en Indonesia. Ella colectó muestras en 34 localidades, en seis islas, y en al menos 40 variedades de banano, incluyendo Cavendish y en otros. O sea, ella encontró también raza 4 en otros cultivares distintos al Cavendish. Utilizó marcadores asociados a genes para hacer un nuevo árbol filogenético y lo que determinaron estos autores es que, de hecho, el fusario no existe por un cubense. Todos los hongos que están presentes ahí no es una sola, no es un conjunto de un mismo gen, de un mismo contenido genético, digámoslo así, sino de hecho son especies distintas. Lo más importante aquí que deben recordar es que el raza 4 tropical se conoce actualmente como fusario no doratisimum, solamente para que lo tengan en su cabeza porque hay nuevas publicaciones, nuevos artículos en donde se menciona el fusario no doratisimum. Cuando ustedes vean fusario no doratisimum inmediatamente deben recordar que es el fusario no existe por una forma especial cubense, raza 4 tropical. Esto también lo expliqué en la presentación anterior, no me voy a detener, pero voy a pasar a esta fotografía. Aquí ustedes observan los famosos VSEYs que son grupos de compatibilidad vegetativa. Esto que ustedes observan aquí es toda la existencia conocida del hongo fusario no existe por una forma especial cubense. Entonces, por ejemplo, lo que observan en rojo es lo que se conoce como el raza 4 tropical. Por eso siempre ustedes observan que el VSEY 12, 13, 16 es el VSEY que está asociado a la raza 4 tropical. Es único. Mientras que todo lo que observan en naranja son genotipos, son aislados del hongo, individuos del hongo que están asociados a la raza 1. Entonces, como pueden ver, es mucho más difícil, por ejemplo, generar un diagnóstico para la raza 1 porque existen varios hongos que genéticamente son un poquito diferentes. Entonces, es muy difícil, mientras que para la raza 4 es solamente uno. El hecho de que estén aquí en dos puntos es porque... Es una historia larga, pero la voy a resumir aquí rápidamente diciendo simplemente que fue encontrada por dos grupos de investigadores distintos. Simultáneamente, entonces, se reportó el BCY-12, el 13 y después el 16, pero al final se reportó que es el mismo, simplemente un código adicional. Es un clon. Ordóñez, una investigadora ecuatoriana, determinó que el raza 4 tropical es un clon, lo que quiere decir que es el mismo que apareció en el sudeste asiático, el que se ha venido distribuyendo a través del mundo. Bueno, esto voy a pasar muy rápido, es el impacto, también lo vimos en la presentación anterior, simplemente para que vean que el efecto es el mismo en las plantas de banano, no importa en el lugar del mundo que se encuentre, el impacto va a ser distinto de acuerdo a la importancia del cultivo en cada país. Desde luego, para Colombia el impacto es grandísimo ya que Colombia es uno de los principales exportadores de banano y obviamente en una región que está alrededor de otros productores de banano. Aquí estamos haciendo, esto fue en julio del 2019 del año pasado cuando realizamos el diagnóstico de la enfermedad en Colombia. Toda esa historia la ven en la presentación anterior. Lo más importante que debemos tener en cuenta aquí es que si bien se ha hecho un muy buen trabajo en Colombia con respecto a contención del hongo, se ha invertido bastante dinero como ustedes pueden ver y es un dinero que se podría utilizar para otras actividades. Lastimosamente le tocó a Colombia y se ha hecho un trabajo muy bueno para la contención del hongo. De todas maneras podemos decir que hemos aprendido de los errores del pasado. Cuando hablo de los errores del pasado hablo de la historia del Grossmichel con la raza 1 y la historia reciente de Cavendish con la raza 4 tropical. En realidad hemos aprendido muy poco porque lo mismo que sucedió con la raza 1 y el Grossmichel está ocurriendo ahora con Grossmichel y la raza 4 tropical. Como lo dije anteriormente la historia se repite en algunos lugares todavía no existe conciencia de lo que está sucediendo los suelos están contaminados en algunos casos hay desplazamientos cambios de cultivo pérdida del dinero pero no existe no existe un reemplazo actualmente para Cavendish y tampoco existe un control existe manejo pero no hay control estas son fotografías tomadas en Filipinas más tarde van a tener otra presentación con alguien trabajando en Filipinas entonces van a a tener una mejor visión de lo que está sucediendo y de los ejemplos en temas de manejo como ustedes pueden ver aquí yo siempre tacho el control porque es simplemente algo que no se puede controlar más bien lo podemos manejar entonces la vez pasada les conté que existen dos escenarios uno es países con la enfermedad y el escenario dos es países sin la enfermedad estas son algunas de las actividades que se practican para el manejo de la enfermedad principalmente para países que no tienen la enfermedad la cuarentena y la exclusión o sea no quiero el patógeno en mi país activar todas las alarmas activar todos los mecanismos de control de bioseguridad para no permitir el ingreso del patógeno al país y cuando ya existe pues obviamente hay mucha gente haciendo probando control biológico control químico manejo cultural como por ejemplo lo que les mostré anteriormente la quema de las plantas la eliminación de árboles enfermos la clausura de fincas ese tipo de actividades sin embargo como yo soy mejorador y también en la parte de fitopatología lo que nosotros estamos más enfocados es en la parte del control genético cuando hablo del control genético estoy hablando del manejo de la enfermedad con variedades resistentes desafortunadamente no les vengo a decir que tenemos una solución que tenemos plantas resistentes y nadie las tiene tampoco hay mucha gente trabajando pero nadie hasta el momento tiene una planta que sea resistente que existen plantas menos susceptibles es verdad pero en el nivel de resistencia de Cavendish raza 1 no existe porque como ustedes lo han notado Cavendish está sembrado en los mismos suelos que fueron utilizados para Gros Michel esos suelos están si ustedes hacen un muestreo y hacen extracción del hongo del suelo van a encontrar raza 1 por montones pero el raza 1 no ha sido capaz de afectar Cavendish o de enfermar Cavendish porque simplemente son genéticamente no compatibles entonces ese es el nivel de resistencia que se quisiera encontrar una planta de banano que no importa la cantidad de hongo que exista en el suelo no se enferme entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo y hay mucha gente también trabajando en esto y eso es lo que se conoce como el control genético básicamente es el mejoramiento el mejoramiento genético cuando hablamos del mejoramiento genético existen tres opciones básicamente la evaluación de genotipos preexistentes el mejoramiento convencional y el mejoramiento no convencional cuando hablamos de genotipos preexistentes de qué estoy hablando de materiales que ya existen en la naturaleza y que muy posiblemente no han sido probados para ver si son resistentes o no a la raza 4 muy posiblemente en Indonesia donde el hongo raza 4 tropical está presente hay árboles de banano creciendo de manera muy feliz que quiere decir eso que están adaptados que son resistentes y muy posiblemente podrían ser reemplazos para Cavendish inmediatos y la otra es las especies silvestres que les mostré al comienzo todos esos materiales llenos de semillas contienen genes de importancia que pueden ser utilizados para para mecanismos que incluyen mejoramiento genético entonces esto que les estoy hablando ahora es la utilización de genotipos preexistentes pueda que existan pueda que no necesitamos probarlos primero que todo para cualquiera de las tres metodologías de mejoramiento genético que les hablé anteriormente lo primero que se necesita es encontrar los genes de resistencia encontrar materiales promisorios que puedan ser incluidos en programas de mejoramiento durante mi estudio mi doctorado lo que hice gran parte del tiempo fue dedicarme a eso a evaluar toda esa colección de bananos existentes en las diferentes colecciones del mundo y ver si existe materiales resistentes evaluando materiales que son especies silvestres recuerden los silvestres siempre asócienlo con materiales que están allá en la selva y que tienen que están llenos de semillas también los cultivares tradicionales que son los que los diploides generalmente que crecen que son comestibles pero que todavía en algunos casos producen semillas por ejemplo y los materiales que ya están listos los híbridos entonces eso fue lo que yo hice existen más de 1500 en las colecciones especialmente en la USDA en Puerto Rico y en Biodiversity en Bélgica por ejemplo entonces de ahí de esa colección hicimos una selección de 350 y de esos 350 alcancé a evaluar 245 cuando ustedes ven este número les puede parecer muy poquito pero si ustedes se ponen a pensar esto no es tomate esto no es arabidopsis esto no es maíz se necesitan espacio entonces este fue de hecho un número que nos hace muy orgullosos porque es un número grande de germoplasma que fue evaluado acá en la universidad lo primero que tuvimos que hacer fue desarrollar protocolos que nos permitieran la evaluación no solo de tres plantas que eso fue lo que cuando yo empecé mi trabajo lo máximo que podría evaluar eran tres plantas por genotipo y sumando todo eran como 60 plantas por compartimento pero como pueden ver en este video y después de generar protocolos que están publicados lo que pudimos incrementar el número de plantas que se podían evaluar y pasamos de evaluar 60 plantas a casi 14 mil entonces eso nos permite una evaluación mayor de mayor germoplasma y un número mayor de repeticiones nuevamente les quiero recordar que soy muy activo en las redes sociales y me gusta mucho compartir mi trabajo entonces aquí en mi canal de YouTube tengo videos de cómo se hace como tengo entendido que en esta clase hay gente no todos son técnicos de laboratorio pero para aquellos que están interesados en saber cómo se hace todo este tipo de actividades los invito a que se suscriban y ven estos videos en la parte de la universidad durante mi doctorado lo que hice fue la evaluación de híbridos cuando hablo de híbridos son los que se han generado en programas de mejoramiento genético por ejemplo el de CIRAT el de Cuba y algunos de los de Brasil los materiales silvestres y los cultivares todo lo que ustedes ven en verde y en naranja son materiales resistentes y como ustedes pueden observar alrededor de un 20% de materiales fueron resistentes en cada uno de los 20-15% en general si juntamos todo el número de plantas evaluadas fue del 13% el 13% de esas 245 mostraron este nivel de resistencia que ustedes observan aquí que es prácticamente no está correcto decir inmune porque las plantas no tienen un sistema inmune pero es aceptado utilizarlo en algunos en algunos campos para denotar que no hay enfermedad que la planta no importa la cantidad de hongo que se le ponga porque ustedes saben que en invernadero la cantidad de hongo que se utiliza es extremadamente alta miren no importa la cantidad la planta va a estar inmune va a estar limpia y no se va a enfermar entonces todo esto que ustedes ven en verde y en naranja fueron materiales resistentes que provienen de diferentes fuentes híbridos especies silvestres y cultivares y de hecho gracias a mis resultados cirat por ejemplo en francia empezó a hacer cruzamientos con materiales resistentes desde hace unos 4 o 5 años atrás obteniendo progenies que de hecho muestran tanto materiales susceptibles o sea los hijos digámoslo de esa manera son han mostrado resultados intermedios susceptibles resistentes y resistentes entonces esto es como un gran avance y entonces aquí eso es lo que lo que hablé anteriormente es la primera parte la parte de utilizar materiales que ya existen pero obviamente el paso 2 es el mejoramiento clásico o convencional y en que consiste en el cruzamiento de plantas utilizando el polen de plantas masculinas de flores masculinas como pueden observar aquí y polinizando flores femeninas para para introducir genes de las especies silvestres hacia o de los materiales que yo encontré en mi doctorado como resistentes tratar de transferir esa resistencia hacia plantas que son más de aspecto como Cavendish por ejemplo en el mejoramiento convencional clásico existen básicamente dos filosofías la primera es el acceso a la variación genética o sea tratar de buscar cosas que son genéticamente distintas un alto un pequeño un resistente un susceptible todo ese tipo de diversidad genética y el segundo es seleccionar individuos con genes de combinaciones deseables o sea lo que queremos si por ejemplo en mi caso quiero mejorar plantas por resistencia obviamente me voy a enfocar a materiales que son resistentes pero habrán otros investigadores que están trabajando con Black Sigatoca por ejemplo resistencia a la Sigatoca otros que querrán hacer por ejemplo bananos rojos entonces se van a enfocar hacia esos materiales con esas características o sea no importa que no sean comestibles si tienen el fruto rojo y están llenos de semillas mi idea es transferir esas características hacia una hacia una variedad mejorada que sea aceptada por el cliente obviamente lo que estoy diciendo suena muy fácil estoy simplificando las cosas muchísimo porque es bastante difícil la regla número uno para los mejoradores es obtener semillas y ustedes saben el banano no produce semillas se propaga vegetativamente entonces ahí tenemos el primer cuello de botella de esas dos filosofías existentes la primera se conoce como mejoramiento evolutivo o de pedigree y la segunda se conoce como mejoramiento reconstructivo el mejoramiento evolutivo trata simplemente de mimetizar lo que pasó en la naturaleza y uno de los esquemas más utilizados es utilizar una madre o una planta femenina triploide sea tres veces A o en combinación con B que sea fértil y cruzarla por un diploide o sea uno que tenga dos copias del genoma y puede ser también un AA o BB lo importante aquí es que este material el diploide sea resistente al cruzar estos dos los hijos de este cruce van a resultar en una en una combinación de diferentes tipos de genotipos en diferentes tipos por ejemplo diploides o sea dos copias del genoma triploides y tetraploides también o sea con cuatro y de aquí se empieza a hacer otra vez cruzamientos hasta obtener una variedad triploide que es lo que generalmente los breeders los mejoradores buscan en el reconstructivo lo que se trata es muy parecido porque en los dos hay que cruzar plantas sin embargo en el reconstructivo lo que se trata de hacer como la palabra lo dice es reconstruir que vamos a reconstruir en este caso un Cavendish por ejemplo entonces que vamos a hacer vamos a investigar el Cavendish y vamos a ver cuáles son los papás los antecesores los ancestros del Cavendish basados en genéticas y basados en análisis ya en análisis genéticos buscar cuáles son los ancestros más posibles que contribuyeron a generar el Cavendish y entonces para eso se va uno a buscar en un pool de materiales diploides que ya existen y lo que se hace es cruzarlos es más fácil digamoslo es más fácil en el sentido de que los diploides son mucho más fértiles que los triploides hay muchas técnicas que se utilizan en este tipo de mejoramiento una de las técnicas más utilizadas es coger un diploide y utilizar por ejemplo colchicina agentes mutagénicos para doblar los cromosomas entonces en ese caso es mucho más fácil hacer el cruzamiento porque tenemos un tetraploide o sea cuatro copias del genoma por un diploide al cruzar estos dos se obtiene un triploide nuevamente lo estoy simplificando muchísimo pero eso es en términos generales cómo se hace y así es cómo se hace el mejoramiento clásico en en el banano donde trabajo estamos enfocados al mejoramiento reconstructivo también estamos utilizando esa filosofía de reconstruir algo que queremos hemos basado en los antecesores entonces lo que hacemos es básicamente buscar dentro de ese pool de diploides y de especies silvestres cuáles son los que podrían contribuir a generar un cavendish lo que ustedes observan aquí es un número de más de 100 diploides que hemos secuenciado hemos hemos obtenido la secuencia del genoma de todos estos cultivares de estos genotipos y lo que nos permite es hacer grupos o sea cuáles se parecen cuáles son distintos lo más importante aquí es que sepan que por ejemplo todos estos que tienen un asterisco son materiales que evalúen en el laboratorio y en el invernadero y también han sido evaluados en el campo que son resistentes entonces aquí tenemos por ejemplo que algo bien importante para que posiblemente muchos de ustedes no sepan es que el cavendish y el gros michel son hermanos comparten un padre entonces que es lo que nos da a pensar eso que podríamos buscar dentro de este pool otro par de padres diferentes a los que ya existen dentro del cavendish y simplemente introducir uno que sea resistente y la buena noticia es que uno de los parentales del cavendish o de los ancestros del cavendish pertenece a este grupo figue del cual la mayoría son resistentes al raza 4 tropical entonces vamos a tomar uno de estos y posiblemente lo mezclemos con uno de acá que se parezca al cavendish y que sea aceptado por ejemplo para el comercio internacional de todas maneras nosotros creemos que no nos debemos basar en solamente un cavendish porque vamos a empezar a repetir la historia una y otra vez posiblemente en el futuro exista un fusario en raza 4 un fusario en raza 5 o 6 o 7 y si tenemos uno solo nuevamente vamos a estar pasando por el mismo problema nosotros pensamos que es importante hacer una mezcla y también diversificar un poco el mercado eso es lo que estamos haciendo utilizando esos materiales que encontré durante mi periodo como estudiante de doctorado utilizando esos que muestran este tipo de resistencia tratar de incorporar esta resistencia en cultivares más bonitos porque como ustedes pueden observar aquí este es el resistente la productividad la producción es muy bajita los frutos son pequeños pero es resistente entonces lo que nosotros queremos es transferir esos genes de resistencia en una variedad triploide comestible y de buen tamaño como se hace como lo estamos haciendo bueno como ya lo mencioné la obtención de semillas es crucial estas semillas en realidad valen oro porque no son muchas son muy pocas en realidad en algunos cruzamientos en algunos cruzamientos obtienen 60 por ejemplo 60 semillas en otros 25 mil entonces es muy variable en banano y nosotros en realidad consideramos que esto es oro y las tratamos con muchísimo cuidado una por una no la ponemos en suelo sino que hacemos rescate de embriones para asegurar que cada planta se recupere y se pueda utilizar y como lo utilizamos de dos maneras la primera obviamente tenemos que hacer lo que se conoce como fenotyping que es evaluar si esas plantas son resistentes o susceptibles y lo que ustedes observan aquí son una de las semillas de acá se convirtió en esta planta la cual es resistencia aquí resistente aquí pueden ver el código mientras que otra de la misma porque aquí va a haber una recombinación genética de todo tipo en la misma fruta se obtiene uno que es susceptible porque es importante esto esto se conoce como segregación y esto o sea nos va a mostrar todo lo que existe resistentes susceptibles y todas las posibles combinaciones esto nos va a permitir dos cosas una hacer estudios basados en genes en genética con ayuda de la estadística nos va a permitir hacer algo que se conoce como como se dice en español un estudio genético de diversidad más o menos en donde se va a correlacionar regiones del genoma que están asociadas a la resistencia y eso nos va a permitir ir poco a poco encontrando los genes responsables de esa resistencia pero más importante aún es que estas plantas también nos van a nos van a dar la fuente de parentales promisorios para mejoramiento porque estas ya son resistentes entonces vamos a tratar de utilizarlas para incorporarlas dentro del dentro del programa de mejoramiento genético como lo mencioné anteriormente nosotros no somos los únicos trabajando en este aspecto hay varios grupos trabajando en mejoramiento de banano pero en realidad hay muy pocos trabajando en mejoramiento por raza 4 tropical principalmente porque en algunos países el raza 4 tropical no existe entonces hacer evaluaciones requiere de colaboración con otros con otros grupos y eso es lo que está pasando actualmente este es uno de los programas más grandes de mejoramiento genético manejado por ITA que se conoce como breeding better bananas mejorando mejores bananas está localizado en áfrica y están tratando de también de desarrollar variedades mejoradas para el mercado africano para ello han unido fuerzas y están digamos que llamando expertos y mejoradores y genetistas y todo tipo de científicos a unir fuerzas en este programa nosotros hemos sido invitados recientemente también a ser parte de este programa y vamos a ayudar con toda la parte del fenotyping o sea de evaluar estas plantas por raza 4 en el invernadero gracias a todo lo que se ha desarrollado acá en términos de efectividad de evaluar muchas variedades simultáneamente y también en la parte genética en la parte de secuenciación de análisis de búsqueda de genes que puedan ser aplicados entonces estamos colaborando también ahora en este programa y así hay varios grupos CIRAD está trabajando también en mejoramiento de banano en Brapa también pero por raza 4 tropical realmente muy pocos ahora pasamos rápidamente al mejoramiento no convencional ¿qué quiere decir eso? no se hacen hibridaciones no se utiliza el polen en el en el de manera convencional o sea no se usa la flor y se poliniza la otra flor no en este caso se utilizan otro tipo de tecnologías que están asociadas a la biotecnología básicamente existen dos metodologías la una es la generación de mutantes algunos grupos están haciendo esto por ejemplo el grupo de Taiwán Rahán en Israel se han enfocado a hacer mejoramiento basado en mutaciones y la segunda opción es el uso de transgénicos actualmente también se puede incluir dentro de los transgénicos todo lo que se está haciendo al menos en Europa todo lo que se está haciendo con la edición del genoma lo que ustedes observan acá arriba es una foto del invernadero acá en la universidad de Bajeningen donde donde realicé mi doctorado y esta es una fotografía de una evaluación de mutantes que recibimos de Rahán Meristemos de Israel para tratar de identificar resistencia ya les voy a hablar de eso más adelante primero vamos a hablar un poquito de los transgénicos y de la edición de genoma con CRISPR-Cas simplemente muy rápido y rápidamente de hecho en el 2017 me parece salió el primer artículo donde se presentaban plantas transgénicas de resistencia a raza 4 tropical una de estas este artículo publicado por el doctor James Dell de Australia muestra de hecho eficientemente una planta resistente que es transgénica y el cual se utilizó de hecho un gen de otra banana esto se conoce dentro de la biotecnología como cisgénico porque también se utilizó otro gen proveniente de un nematodo y también la planta como pueden observar aquí fue resistente en ese caso es transgénico hay mucha gente trabajando en la edición del genoma con ejemplos al menos del estado del arte muy completo donde ya se ven resultados promisorios donde ya es posible hacer edición digamos del genoma de modificarlo para generar cosas que ustedes deseen en este caso obviamente lo que se quería comprobar era que transferir modificar el gen que hace una planta albina por ejemplo entonces las técnicas ya están diseñadas ya funcionan muy bien lo que se necesita ahora es saber los genes y eso es lo que no se sabe han pasado más de yo diría más de 60 70 años y todavía no se conocen muchos genes de resistencia presentes en en banano el primer gen de resistencia de hecho se publicó en este artículo que es un gen conocido como RGA que es el que el que provee resistencia y el segundo fue recientemente publicado en el grupo de la universidad de Bageningen por fallar uno de mis compañeros entonces hasta el momento existen solo dos genes identificados entonces se necesita hacer mucha más investigación al respecto en cuanto a la evaluación de los mutantes igual lo que se hace aquí es generar diversidad genética lo que Rajan hace Rajan Meristemos en colaboración aquí con nosotros fue evaluar sus mutantes ¿cómo lo hacen? simplemente cogen una planta en este caso un Williams que también es Cavendish lo multiplican miles de veces y lo someten a agentes mutagénicos pueden ser rayos pueden ser químicos y este tipo de de agentes hacen que el gen perdón que el que la genética del banano cambie mute y lo que se espera aquí es que por casi que aleatoriamente exista resistencia entonces se generan miles de plantas como lo pueden observar aquí 12 mil plantas tuve que evaluar y de esas 12 mil alrededor de 200 seleccioné que presentaban algún tipo de resistencia sea menos susceptibles o en realidad resistentes y esas plantas obviamente fueron las que Rajan empezó a utilizar para hacer pruebas ya en el campo eso va por buen camino según tengo entendido y la idea es que se puedan distribuir muy pronto pero no tengo mucha información al respecto para nosotros el futuro es la diversidad lo que quisiéramos ver por lo menos los que vivimos fuera de Colombia y fuera del sudeste asiático es ver algo similar a lo que existe como manzanas en los supermercados que no sea solamente un banano sería muy chévere si pudiéramos por ejemplo tener una diversidad similar en banano bueno con eso termino mi presentación muchas gracias de nuevo y y